¡Qué unidos cumbias! ¡Esto sí es sabor! ¿Cómo lo bailan? El famosísimo Chicharito La famosísima Laurita La famosa hermosa Riquelme Y el famoso Miquel ¡Échale! 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 ¡Sabor! Yo que todo te lo di sin medida Que loco por amor con mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Qué fácil es para ti echarme al olvido ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? No pienses de esta manera Pues mi vez es equivocada ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? No pienses de esta manera Pues mi vez es equivocada ¡Échale! 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 Representando a los mágicos y las mágicas de la cumbia Yo que todo te lo di sin medida Yo que todo te lo di sin medida Que loco por amor con mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Qué fácil es para ti echarme al olvido ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? No pienses de esta manera Pues mi vez es equivocada ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? No pienses de esta manera Pues mi vez es equivocada ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida? ¿Tú crees que te quiero debo quedarme en tu vida? ¿Tú crees que te quiero debo quedarme en tu vida? ¿Tú crees que te quiero debo quedarme en tu vida? ¿Tú crees que te quiero debo quedarme en tu vida? Gracias por ver el video